Gracias. Bueno, hemos presentado dos enmiendas y, vista la buena voluntad del Partido Socialista, no sabemos si las van a aceptar o no. Hablan de consensos y creo que esta moción tampoco no genera ni consenso en su propio grupo, porque únicamente han firmado esta moción PSOE-Andaluz, PSOE-Manchego y PSOE-Aragonés y madrileño, ni valenciano, ni murciano, ni catalán. Ahí se demuestra un poco a qué se juega. Hacen un poco el juego sucio con esta moción la presentan, enseñan la patita y luego es el PP quien remata con su enmienda. Una enmienda que dice lo que ustedes nos atreven a decir, como que el corredor prioritario es el central y el segundo, el litoral, y ya veremos si queda dinero en su momento para hacerlo. Y si no, pues bueno, que tampoco pasa nada. Eso es verdad y prueba es que si se pone la tirita antes de la herida, es agrairía que se llegiera la propia moción y la propia moción dice lo que dice, no dice otra cosa. Y prueba de eso es el que firma y quien no firma. Esperem que los senadores del Partido Socialista de Múrcia, los pocos que quedan, de Múrcia, Valencia y Cataluña, voten en contra de esta moción porque entén que no van a aceptar la esmena que he presentat. Ens agradaria que feren això, que estos senadores, els poquets que queden, i cada vegada menys, òbviament, deixen de ser ostatges de la rancia cúpula del sud Andalus, que de nou actuen en miopia, egoíme i més preu cap a les comunitats del Mediterrani. L'art Mediterrani, com vostès saben, és el motor econòmic de l'Estat. Els principals ports de la costa estan en el Mediterrani, no estan per... Així tenen el mapa d'esports, així veuran on estan els principals ports de l'Estat, on estan els principals. Per així, els ports que hi ha són ports de muntanya. Els ports principals estan en el Mediterrani. I vostès únicament pensen en el Mediterrani, perquè vostès únicament pensen en Andalusia, i això és el problema que tenim, que la resta de l'Estat es importe ben poc. Per tant, nosaltres hem presentat esmenes clares reivindicant el corredor mediterrani pel Mediterrani, no per l'interior. Ens hauria agradat que haguem volgut consensuar la moció, vostès, com únicament funcionen a la cabotà, a lo que mana la cúpula rància del PSOE Andalus, per així n'estem. Ens hauria agradat que en lloc de vostès posar el PSOE, posar el Partit Popular en el govern, estiguera governant l'esquerra i tinguera un Estat que pensara en les autonomies. Un model d'Estat, un model d'Estat que pensara en totes les autonomies, en la vertebració de l'Estat i no únicament en l'egoïsme de la cúpula rància del PSOE Andalus. Per tant, ens hauria agradat. Nosaltres hem presentat esmenes demanant inversions en el ramal de Tarragona a València, València a l'Ensina, Murcia a Almeria, Almeria a Granada i el Tessis a Boadía. Vostès únicament pensen en el seu melic. Agrairia que no m'interrumpin, com jo no interrumpis que ningú quan està parlant. També es pareix un insult que el corredor mediterrani, el corredor litoral, que únicament fa menció de com a secundari, no se va acabar en Almeria, perquè en Almeria, a Tessis, fa falta. Vostès uó bien... Vaya terminando, señoría. Vostès uó bien i continuaren després explicant-nos quatre coses de tres mes. Gràcies. Se leer, se leer entre líneas y se leer los párrafos. Respeto a todo, respeto al resto. Hay gente que llevan 32 años gobernando con tramas corruptas, robando, con sus presidentes imputados... Así se puede gobernar, efectivamente. Nacionalismo rancio, ¿saben cuál es el nacionalismo más rancio que hay en España? El españolista, el suyo. Hay pocos nacionalistas de izquierda, seguramente, pero seguramente hay muchos más nacionalistas de izquierda que es izquierda en el Partido Socialista que ustedes representan. Así es la vida. Hace 25 años, un gobierno de un señor, llamémosle X, construyó un AVE entre Madrid y Sevilla. Ahora, 25 años después, la segunda y la cuarta comunidad autónoma más poblada del Estado, que justamente son vecinas, continúan con un cuello de botellas mantellós, gracias también a los gobiernos del Partido Socialista. La segunda y la tercera ciudad de España no están conectadas por AVE, gracias también a los gobiernos del Partido Socialista. La tercera y la quinta ciudad de España, Zaragoza, no están conectadas por AVE ni por una línea decente, gracias también al Gobierno Socialista. ¿Por qué presentan esta moción? ¿No puede el puerto de Algeciras tener una salida por el corredor litoral? Dicen, no, bueno, que llegue hasta Almería y después ya veremos si queda dinero. Eso es lo que dicen ustedes, no dicen nada más que eso. Sé leer, se leer perfectamente, sé leer sus intenciones, sé leer quién ha firmado y quién no ha firmado su propuesta. Por lo tanto, perfectamente sé leer. El PP, ustedes, los nacionalistas rancios que ustedes hablaban, tienen una visión del Estado central, jacobina, rancia, radial, borbónica y errática. Iniciaron ustedes el modelo ferroviario o faraónico para el beneficio de las grandes constructoras, esas amigas suyas, que han absorbido las inversiones de trenes de cercanías y también de mercancías. Mucho AVE para unir Madrid con las pequeñas ciudades, radialmente, pero nada para mejorar la conexión en cercanías o en mercancías. Así estamos todavía ahora. Y tengo que terminar. Ahora ustedes profundizan con un nuevo modelo nefasto y simplemente decirles que el corredor mediterráneo tiene que ir por el Mediterráneo. Y nosotros votaremos, ¿saben qué? ¿No? ¿Es no? ¿Votaremos que no? Gracias. 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 Gracias.